¿Qué tal? Te saluda Rocío Brauer. Les invito a que juntos descubramos los temas digitales que están cambiando al mundo y nuestra vida cada día. Cómo mejorar el uso de nuestros hábitos de navegación en Internet de una manera más responsable y segura. No te pierdas Digital. Digital. Estreno. Sábado 28 de marzo, 11 horas.